¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy muy bien. Estamos aquí transmitiendo completamente en vivo en el perfil de Instagram de Crafty's Arte Amano. Muchas gracias para quienes se comienzan a conectar a esta segunda transmisión del Crafty Cuadro de Honor que estamos llevando a cabo aquí en nuestras redes sociales para celebrar, festejar y dar a conocer a mis alumnas más destacadas que he tenido a lo largo de este año. Así que bienvenidas, bienvenidas a todos quienes van ahí conectándose. Yo soy Bavia Hurtado, soy creadora de Crafty's Arte Amano y pues estas pláticas son justo como para inspirar a las personas que estén interesadas en crear un negocio de jabón a partir de esta pasión que tenemos de crear algo con nuestras manos que nos encanta, que nos fascina y que además le puede ser de utilidad a alguien más. Bueno, pues eso que tú haces puede convertirse en un medio para que puedas generar ingresos y ser feliz y ser plena con las habilidades que tú tienes. Y bueno, en el día de hoy estoy súper contenta porque tengo una invitada de tierras lejanas. Estoy muy muy contenta de en esta ocasión tener a alguien que está en otro país. Créanme que cuando yo empecé a dar clases nunca me imaginé que iba a poder tener esta relación con mis alumnas y pues saber que a pesar de la distancia del internet es maravilloso y nos permite pues llegar a mujeres de todo el mundo literalmente. Y el día de hoy pues le quiero dar la bienvenida a una mujer a la que admiro mucho porque es multitalento. Ella es una mujer que ya tenía un negocio establecido, pero bueno, a lo largo de esta conversación nos irá contando un poquito más de su historia. Así que hoy le den bienvenida a Leo, que es María Leonor de Arquea. Ella ya está a punto de conectarse acá a la transmisión. Hola Leo, ¿cómo estás? Muy bien. Me parece que tenemos ahí un ruidito. No sé si puedes bajarle a tu celular. Hay ahí un ruido que tenemos que nos está haciendo referencia. Sí, yo también lo escucho, pero no sé qué es porque ya le bajé el volumen. Ahí está bien. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Se oye un poquito menos, pero se sigue escuchando. Déjame ver si no soy yo. Ahora sí que no soy yo. Pero según yo no, ¿eh? Porque pues yo estaba, antes de platicar contigo, estaba escuchándose todo bien. Solo que sea tu compu. No, no estoy con nada más. Ustedes disculparán, ¿verdad? Alguienes nos están viendo en vivo. Estas son las cosas que pasan en vivo cuando estamos haciendo este tipo de transmisiones. Déjame de plano cerrar esto. A ver si ahí... No. Se sigue escuchando. Bueno, vamos a tener fe y confieso de que... Que sí está muy fuerte. Es molesto. La verdad que sí está molesto. Sí. ¿Qué será? Es un poquito solamente lo que se escucha. No, casi se escucha bien fuerte. Y no es todo el tiempo. Es como... Como de repente. Yo escucho solamente cuando tú hablas como que se distorsiona un poquito la voz. Nada más. Sí, eso. Eso porque es normal. Déjame aquí pagar todos los partos. A ver si es que puede ser eso. Pero no. Bueno, pues vamos a darle para adelante porque... Si no, no la vamos a llevar así. Todas las latinas. Esperemos que no se escuche tan mal. Bajarle aquí también el volumen. A ver si ahí... Se escucha un poco menos. Pero bueno. Leo, bienvenida. Bienvenida aquí a este espacio. Gracias, gracias. Bueno, ahora estamos teniendo unas dificultades. Pero bueno, ya estamos aquí. Muchísimas gracias, Leo, por estar acá. Gracias por darte este ratito para poder platicar conmigo al respecto de esta aventura que hemos recorrido juntas a lo largo de este año que ha sido, pues, jaboneando mi negocio, ¿no? Entonces me gustaría que te presentaras, antes que nada, que nos contaras, pues, de dónde vives, en dónde estás, a qué te dedicas, un poquito de ti. Antes de que llegara este curso a... Ahí a ser parte de tu emprendimiento. Ok. Bueno, mi nombre es María Leonor Darquea y yo soy de Cuenca, Ecuador. Es la tercera ciudad de mi país. Estamos bastante al sur, casi cerca de Perú. Es una ciudad que queda en la tierra. El clima, digamos que no es muy caliente, más bien un poco frío. Pero bueno, con temperaturas ricas al mediodía, generalmente hace sol. Y si no, pues, cuando llueve ahí sí hace frío. Estamos cerca de la montaña, en realidad. Más o menos a 2,500 metros de altura está mi ciudad. Bueno, ¿qué más? Yo comencé, bueno, con este negocio de los jabones hace aproximadamente cuatro años. Los jabones, los encontré en... Bueno, yo no los elaboro, son una... Es una marca de Quito. Que yo los encontré en una feria acá y me encantó por el aroma que tienen, sobre todo. Y bueno, no es solamente jabones, es toda una línea de cosmética natural. Ha ido creciendo y en este momento tenemos cremas, body splash, exfoliantes corporales, exfoliantes de labios, shampoos, toda una línea capilar. Mascarillas capilares. Este momento también tenemos ya cremas. Bueno, la línea de limpieza facial femenina, línea para varones. Tenemos cremas, un gel hidratante facial que es excelente. Ácido hialurónico. Y bueno, una cantidad de productos que realmente han ido entrando en el mercado y son muy buenos. Sobre todo por el hecho de ser naturales, ¿no? Contienen químicos. Entonces, pienso que este momento a todos nos interesa esa parte, ¿no? Que ya no queremos utilizar tanto químico porque causan más daño que beneficio. Entonces, yo creo que eso fue lo que a mí sobre todo me llamó tanto la atención de esta marca. Y este momento le he cogido muchísimo cariño. Es algo que realmente es parte de mi vida. Ha sido un negocio en el que he ido poquito a poquito, paso a paso, pero ahí le estamos dando. Y bueno, pues en eso estamos ahora. Muy bien, Leo. Entonces, digamos que a ti te conquistó esta marca, que es una marca con la cual tú distribuyes, ¿no? Pero ya en algún momento te llamó la atención aprender a hacerlos tú, ¿no? Claro, bueno, siempre ha estado eso, ¿no? El poder aprender yo también a hacer porque siempre me ha gustado todo esto de las cosas naturales, el ser creativa, sobre todo en cuestiones. Obviamente, la cuestión cosmética se parece mucho a la cocina, digo yo. Entonces, siempre me ha gustado la cocina también y creo que entonces se va complementando ahí más aún con la utilización de todas las propiedades de las plantas, que eso siempre ha sido algo que a mí me ha encantado conocer y saber. Y de hecho, siempre he tratado de utilizarlo como mi primer paso antes de, inclusive de la curación con medicina y a química. Yo siempre recurro a lo natural. Siempre estoy buscando qué plantita sirve para esto o para el otro y tratando de acoplarlo a las necesidades. Entonces, yo creo que por todo eso es que me llamó tanto la atención esto de la cosmética natural. Perfecto. Sí, creo que quienes somos jaboneras justamente tenemos este llamado literal de la naturaleza. a hacer la parte de nuestra vida y justamente como a aprovechar todos sus regalos, ¿no? Como yo le llamo porque creo que eso es lo que hacen las plantas, las hierbas, las flores, los frutos. O sea, que están ahí disponibles justamente como para que nosotros podamos servirnos de ellos para múltiples propósitos, ¿no? Como tú dices, tanto curativos, medicinales, de ornamentación, de curativos, absolutamente todo. Creo que todas las que nos sentimos atraídas al jabón y a la cosmética natural, sentimos justamente esta atracción a la cual no nos podemos resistir. Y pues finalmente eso también te capturó a ti, ¿no, Leo? Bueno, anteriormente habías ya tomado un par de cursos conmigo, ¿no? Pero en el momento en el que les hice como esta invitación, tú dijiste que estabas interesada. ¿Por qué te llamó la atención el poder ser parte de Jaboneando Mi Negocio? Que es como se llama el programa en donde yo acompaño a las chicas literalmente paso a paso en su emprendimiento. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Bueno, realmente había tenido ya la experiencia de los cursos anteriores contigo y me había gustado mucho la forma como tú los llevas. Y obviamente al ser un curso en el que se iba a tratar sobre todo la parte del negocio, la parte de administrar el negocio, de manejar la parte financiera y todo eso, me llamó mucho la atención eso. Yo quería aprender porque realmente el emprendimiento que yo tuve o he tenido con la marca de Fiore realmente ha sido empírico. O sea, todo lo he ido aprendiendo en la marcha. Y la verdad es que el curso me llamó muchísimo la atención. Me gustó mucho el tener una profesora más presencial de alguna manera, si bien estamos a tantos kilómetros de distancia, pero el hecho de la tecnología, cómo ayuda este momento, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido... La verdad es que yo me sentía que estaba en el mismo lugar junto a ti y a las otras compañeras cuando estábamos en la clase. Entonces, fue una experiencia muy linda, de verdad. Yo creo que eso fue lo que más me llamó la atención. Y bueno, claro, al principio sí hay un poco de recelo porque uno dice, bueno, es gente de otro país, como las costumbres, la forma de pensar es diferente. Pero el momento que uno se abre a compartir con esas personas, uno sale muy enriquecida. Es muy especial, la verdad. Yo siento que tengo este momento algunas amigas en México, sin conocerlas personalmente, pero de hecho mantenemos el chat y ahí conversamos todo el tiempo y nos mostramos lo que hacemos y todo. Entonces, quedó una linda relación de esto. Y la verdad es que, como yo les había comentado hace tiempo, tengo muchas ganas de ir a México. Esperemos que esto pase pronto. Y de hecho que voy a buscarles a todas porque quiero conocerlas y quiero presentarles, presentarme y estar personalmente con todas. Claro. Sí, es, ahorita que lo mencionas, yo creo que es muy importante el tener un grupo de apoyo que se dedique a lo mismo que tú. Porque creo que nadie te entiende, ¿no? Cuando eres emprendedor y vas ahora sí que literalmente haciendo tu camino tú solo, aunque le platiques al esposo, a la amiga, a la hermana, a tu mamá, o sea, nunca van como a entender, pues, muchas veces tus problemas, tus frustraciones, tus dolores, el hecho de que a lo mejor fuiste a un bazar y no vendiste, ¿no? O al contrario, se te vendió todo. O a lo mejor tuviste una experiencia difícil con un cliente que empezó ahí a decirte cosas que no estaban muy agradables, ¿no? O sea, todo eso, conversarlo con quienes han vivido o pueden llegar a vivir una experiencia como esa, es realmente muy enriquecedor. Y yo, por ejemplo, yo nunca tuve esa fortuna, ¿no? Hasta muchos años después que ya conocí a mis amigas jaboneras y ya sentí que llegó un remanso de paz y de amor y de acompañamiento, ¿no? Y al día de hoy son mi tesoro. Y eso es lo que justamente también quise construirles, ¿no? A mis alumnas, un espacio en el que pudieran platicar y conversar y tener este apoyo. Y como dices, a pesar de que están lejos, pues, todas echan montón, ¿no? Cuando a una les pasa una cosa o simplemente que tienes dudas, ¿no? De, oigan, el aceite fulano, este, voy a usar esta planta, ¿qué podrá pasar si hago tal? O sea, se hace un grupo como muy nutrido y enriquecedor, ¿no? Entonces, me encanta, Leo, me encanta que eso sea como algo, pues, tan bonito que descubriste acá. Pero también me gustaría un poquito que nos platiques como, tú, en este tiempo que estuvimos juntas en el curso, viviste como decisiones importantes que tuviste que tomar, ¿no? A raíz de las circunstancias particulares que hemos vivido todos, ¿no? De por la pandemia. Entonces, no sé si quieras como contar un poquito de las decisiones que tomaste y cómo fue para ti el vivirlo acompañada, justamente. Claro que sí. Y bueno, yo había abierto la isla en uno de los moles de aquí de mi ciudad hace dos años, dos años y medio prácticamente. Con mucha ilusión, la verdad. Con mucha ilusión y era un lugar especial. Yo disfrutaba mucho de ir allá, de manejar el negocio, en realidad. Pero claro, las circunstancias del mes de marzo se pusieron complicadas y, bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Todo se cerró y los centros comerciales fueron los últimos lugares prácticamente en reabrirse y en volver a tener gente y a que las cosas vuelvan a moverse nuevamente. Entonces, fue una decisión que teníamos que tomarla porque uno no puede seguir manteniendo algo que no está produciendo, desgraciadamente. Y en negocios así pequeñitos es muy difícil tener tanto respaldo por detrás, ¿no? Entonces, había que tomar la decisión. Y yo creo que, a ver, si bien fue duro, pero bueno, como tú dices, en primer lugar, el acompañamiento, el haber tenido gente que a uno le apoya, eso es bueno, ¿no? Y, por otro lado, pienso que también es cuestión de aprender a aceptar que si las circunstancias no se dan, pues no hay para qué seguir forzando las cosas. Yo pienso que hubiera sido necio de mi parte seguir manteniendo una isla en la que no iba a haber ventas, definitivamente. Y, de hecho, hace unos días que fui nuevamente por el mall por algún asunto que tuve que ir por ahí, y, aparte de las islas que ya cerramos cuando comenzó la cuarentena, se han cerrado algunas más en estos últimos, o sea, en este último mes o en estos últimos dos meses. Entonces, digo yo, fue simplemente un alargar la agonía, porque la verdad es que no tenía sentido. Sin embargo, también eso nos obligó a buscar otras formas, a redescubrirnos y a tratar de hacer las cosas de otra manera. Entonces, claro, a raíz de eso, bueno, obviamente creo que todos nos acostumbramos, además, a las entregas a domicilio, a que la compra sea vía internet, vía WhatsApp, y que nos hagan llegar todo a la casa. Entonces, para muchos, inclusive, fue una comodidad así. Entonces, yo pienso que nos hemos ido acostumbrando a eso, y, de hecho, hasta ahora yo me mantengo así. Y pienso que por un tiempo más me voy a mantener así, porque habrá que ver cómo van las cosas, ¿no? Qué es lo que pasa con todo esto, para pensar nuevamente en abrir un local. Pero, en todo caso, pienso que, yo siempre digo, toda experiencia sirve y puedo ayudar a crecer, a que uno pueda hacer las cosas de mejor manera. Y, bueno, todo el caminar en este emprendimiento y en este negocio ha sido un aprendizaje. Ha sido un aprendizaje hermoso. Me he enriquecido muchísimo. Yo creo que, realmente, como dicen por ahí, nada es como la universidad de la vida. O sea, lo que uno aprende en el caminar no se compara a lo que uno puede aprender en los colegios, en las universidades o en cualquier lugar, que le puedan enseñar la teoría. Pero la práctica es otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy especial, realmente. Yo me siento que en estos cuatro años, prácticamente, de este negocio, he crecido muchísimo. Me he vencido en muchos sentidos. He vencido muchos miedos, muchos temores. Entonces, he logrado enfrentarme a mí misma. He logrado enfrentar justamente esas cosas que me detenían. Desbloquearme de muchas cosas que había en mi mente y que no me permitían seguir adelante, ¿no? Y que creo que muchas veces eso es lo que nosotros nos ponemos como barreras y después nos quejamos. Ah, es que me fue mal. Es que no tuve suerte. Pero no necesariamente es eso. Es que simplemente yo misma me estoy poniendo esas barreras y esos obstáculos. Y, claro, cuando uno logra enfrentarse a eso y logra superar eso, yo creo que son los logros más grandes que uno consigue en la vida. El poderse ganar a uno mismo. El decir, guau, antes era así y ahora ya no. Ya puedo ser otra cosa. Ya soy mejor que lo que era antes. Y creo que esas son las cosas, las mejores lecciones que he aprendido en todo este caminar. Ay, qué maravilla, Leo. Qué maravilla que justo lo mencionas. Porque, pues sí, ya llevas un rato con este emprendimiento. Y siempre a mí es muy importante mencionar, y ahora tú también lo mencionas, que en este camino de emprendimiento, pues siempre va a haber como obstáculos, barreras, problemas a los cuales se va a ir uno enfrentando. Porque lo que he visto es que a veces empiezan con mucho ímpetu y empiezan a vivir experiencias que a lo mejor no son muy gratas o que no empiezan a salir las cosas como uno espera. Y ya quieren aventar todo, ¿no? Así de, bueno, no funciona, ya me doy por vencida y ya no le sigo y ya mejor me dedico a otra cosa. Y creo que sí, como yo les mencionaba, creo que lo que primero te tiene que mover es tu pasión, es tu gusto, es ese llamado del corazón, literal, que es el que te impulsa a continuar, ¿no? Porque definitivamente, como bien dices, tanto hay condiciones externas como internas, estas voces de las cuales nos acabas de mencionar de no puedo, está difícil, que tal si pasa esto, pasa lo otro, no sé qué. Y en realidad, pues son esas cuestiones también internas que hay que atravesar para poder lograr lo que uno desee, ¿no? Y bueno, yo te quiero felicitar porque a pesar de todo, incluso a pesar de estas situaciones que estamos viviendo, pues tú sigues, ¿no, Leo? Tú sigues vendiendo estos productos que tanto te encantan. Evidentemente, creo que el continuar ya es un gran avance en el no dejarse vencer. Así es. Sí, yo pienso que realmente en eso está, ¿no? El éxito no depende de cuánto uno vaya ganando o cuánto uno haga en réditos económicos, sino en justamente el poderse mantener, porque normalmente un negocio es cuestión de tiempo, es cuestión de perseverancia, no es cuestión de que un mes ya voy a empezar a volverme millonaria, porque no se trata de eso, ¿no? Y realmente muy pocos son los negocios que de primera salen y salen súper bien. A la mayoría nos toca luchar y luchar fuerte. Y bueno, si es que en todo caso no se dieran las cosas y en algún momento toca cerrarlo completamente, pues no pasa nada, ¿no? Es simplemente otra faceta en la vida y punto. Son puertas que se cierran y otra más se abrirá. Entonces yo creo que uno tiene que estar siempre abierto a eso, ¿no? Y pienso que sobre todo este año nos ha enseñado tanto y si de todo esto no hemos aprendido, realmente yo creo que ya no aprenderemos nunca, porque hemos vivido, condensado en un año, experiencias que tal vez mucha gente no lo hubiera vivido en toda su vida. Entonces, de verdad que yo creo que apartando, digámoslo así, todo lo malo que pudo haber traído esta situación, pienso que hay muchísimas cosas que son positivas y que debemos centrarnos siempre en eso, ¿no? Siempre tratar de sacar lo bueno y lo positivo de las situaciones difíciles que se nos presentan en la vida. Creo que esa es la, sobre todo, es lo más importante para una persona. Ahí es cuando una persona crece, porque en las situaciones fáciles y en las situaciones de felicidad y de alegría no se aprende mucho. O sea, todo está bien, todo está lindo y estamos disfrutando, pero es justamente cuando las cosas se ponen difíciles cuando uno va a aprender. Si no, no hay aprendizaje. Totalmente de acuerdo contigo, absolutamente de acuerdo contigo. Lo que uno realmente le ayuda a construirse como ser humano son justamente cómo sorteas las dificultades, ¿no? Entonces, justamente hablando de estas dificultades, me gustaría saber cómo te ha ayudado la mentoría, este programa que tuvimos juntas, a resolver estas cuestas arriba que de repente existen en el emprendimiento. ¿A ti qué te ha dejado, cómo te ha ayudado el programa que tuvimos? Bueno, obviamente, como te decía, yo aprendí mucho de la mentoría, el hecho de compartir con otras personas, de conocer sus experiencias, es muy edificante. Realmente eso a uno le hace ver las cosas desde otro punto de vista. Y muchas veces uno puede estar con una inquietud, con una duda, y tal vez no sabe ni cómo expresarla. O sea, pero la otra persona viene, cuenta su experiencia, y uno dice, ah, por ahí está. Entonces, tal vez puedo yo hacer eso también, y puedo aplicarlo eso en mi situación, y ver cómo me va, ¿no? Y bueno, la vida es prueba-error, como es este, y uno tiene que ir viendo eso, ¿no? O sea, te equivocas, no pasa nada. O sea, sigues adelante y luego vuelves a intentarlo, ¿no? Y si te equivocas nuevamente, pues te levantas y vuelves a lo mismo. O sea, de eso se trata. Entonces, yo creo que en eso es súper, súper chévere el tener otras personas que a uno le van dando sus vivencias, sus experiencias. Entonces, uno puede ir sacando de eso. Y yo creo que eso fue lo que más me ayudó definitivamente, el poder conversar, el poder hablarlo así tan coloquialmente como lo hacíamos, ¿no? En las clases. No era una clase en la que tú nos decías, esto se hace así, asado, cocinado, y nosotros anotábamos todo y luego vean cómo se las arreglan. Sino más bien era el hecho de ir compartiendo nuestras experiencias personales. Yo pienso que todas nos llenamos de esas experiencias y pienso que a todas nos ayudó muchísimo. Ay, qué lindo, qué lindo, Leo. Que para ti eso ha sido lo más importante y lo que te ha ayudado más, ¿no? ¿Qué has descubierto de ti a lo largo de estos cuatro años que no sabías que tenías para seguir? Que soy más capaz de lo que creía, que soy más fuerte de lo que creía, que puedo lanzarme a lo que yo quiera y que con perseverancia, con ganas y siempre poniéndole toda la positividad puedo salir adelante. Y que aunque las cosas se presenten difíciles y duras, pues ahí estamos. Y es cuestión de seguir luchando nada más. Y bueno, o sea, ante situaciones difíciles, sobre todo como las que hemos tenido que vivir ahora, realmente en muchos casos de no tener empleo, de tantas cosas, ¿no? Tantas situaciones duras. Yo te comentaba inclusive esas tres semanas que me tocó pasar completamente encerrada y completamente aislada de todo por la situación de que estuve positiva de COVID. Bueno, pues todo es un aprendizaje y yo simplemente dije, bueno, aquí estoy y no tengo nada más que hacerla. Tengo dos opciones. O me amargo la existencia y me paso quejándome todo el tiempo, o aprovecho este tiempo y le saco el mayor provecho, ¿no? Entonces me encerré con las cosas que yo sabía que me iban a ayudar a estar ocupada y a mantenerme tranquila. Y dije, bueno, no voy a tratar de no molestar, de no estar fastidiando a los míos de que necesito esto, necesito el otro, sino tranquilamente. O sea, inclusive en cosas tan chiquitas como, por decirte algo, mi esposo tuvo que irse a dormir en la hacienda. Él no podía quedarse a dormir aquí en la casa porque no tenía en dónde. Entonces él se iba a la hacienda a dormir, venía en el día a ver aquí las cosas, preparaba la comida, me dejaba sirviendo el almuerzo y se iba nuevamente. Y mis hijos eran los que me servían el desayuno, pero claro, ellos se levantaban un poco más tarde. Yo soy madrugadora y generalmente me gusta desayunar temprano. Entonces para no complicarles la vida, le dije a mi esposo, cómprame un paquete de galletas. Y con el té que tengo, yo me despierto, me tomo mi té con galletas y aguanto hasta que mis hijos me puedan traer el desayuno tranquilamente, para no ser una carga para nadie, sino tratar también de que para ellos la cosa sea fácil porque todos estábamos viviendo en una tensión también de que no sabíamos si es que alguien más se había infectado, si es que alguien más podía estar con el virus. Entonces todas esas cosas a uno le tienen también en tensión. Entonces yo trataba también de que la cosa no sea tan pesada para todos. Y yo pienso que de eso se trata la vida, el tratar de que entre todos hagamos las cosas mejor para el resto. Entonces pienso que por ahí va todo esto, el aprendizaje es eso, ¿no? Así es, así es, ¿no? Bueno, pues después de haber vivido esta circunstancia difícil de la que te sigues el día de hoy aún recuperando, me gustaría de todas maneras que la gente sepa que tú sigues con tu negocio, ¿no? O sea que estás como todavía ahí en puerta, quizás no con tanta, digamos, continuidad, pero la idea es seguir, ¿no? Entonces, pues me gustaría que nos contaras en dónde te puede encontrar la gente si quiere comprar los productos de Fiore, ¿no? Esta marca que tú distribuyes para que allá en Ecuador las crafty seguidoras que están en Ecuador observando en dónde pueden comprarte tus productos. Claro que sí. Bueno, estamos en las redes sociales como Fiore Cosmética Cuenca. Ok. Entonces, si nos pueden encontrar, ahí van a encontrar todos los productos que tenemos disponibles. Y ahí está el teléfono al WhatsApp al que pueden comunicarse. Y estamos haciendo entregas a domicilio. De hecho, yo hago envíos a algunos lugares, sobre todo del sur del país, obviamente que me piden. Entonces, sí, nos manejamos así. Y pienso que por un buen tiempo más vamos a mantenernos así, porque realmente por las circunstancias... Claro. Está bien, está bien así, me siento contenta, estoy tranquila, de verdad que la decisión tomada me dejó en paz. Y yo pienso que eso es lo más importante. Cuando uno siente paz, significa que la decisión es lo mejor que uno pudo haber hecho. Totalmente, ¿no? Que es por ahí, justamente. Exacto. Siempre creo que lo que te hace a ti sentirte bien, sentirte tranquila, eso es como que un gran indicador de que estás tomando la decisión correcta. Y tú ya tuviste un punto de venta en un lugar importante de mucha circulación, ¿no? Te iba bien, pero simplemente diste ese giro a esta nueva manera de poder seguir vendiendo tus productos, seguir distribuyendo, continuar con tu negocio, pero de otra manera, moverse como a otro esquema de otro tipo de entrega al cliente final, pero finalmente pues continúas, ¿no? Continúas, eso es lo que construye a un emprendedor, esta actitud de no importa, aunque me caiga, aunque no me salga bien a la primera, seguir, 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 y como lo acabas de mencionar en toda nuestra conversación, de eso se trata. La vida, un poco en general, ¿no? Es como emprender tu proyecto de vida y emprender tu proyecto de jabón, en eso pudiéramos como equipararlo, mi Leo. Así que, pues no sé si quieras comentar algo a más respecto de todo lo que hemos platicado aquí en la conversación. Bueno, yo creo que simplemente decirles a las personas que nos están viendo y que te siguen a ti, y bueno, que me siguen a mí también, que realmente le pongan ganas, le pongan ganas porque siempre las cosas van saliendo bien y que uno no tiene que tener miedo, que también hay que buscar formarse, que uno tiene que capacitarse, porque eso es importante, ¿no? Y realmente la mayoría de veces es más hasta una, es como una diversión, pienso yo, depende cómo uno le tome, ¿no? Porque bueno, si es que uno no lo quiere hacer, realmente se le va a hacer muy pesado, pero cuando uno lo hace con ganas, creo que todo se hace fácil y las cosas van saliendo. Entonces, y bueno, que realmente recomiendo tus mentorías porque la verdad valen la pena. Muchas gracias, hermosa. De verdad, de corazón, te quiero agradecer muchísimo que hayas aceptado platicar conmigo. Sé que tu recuperación sigue y de verdad le agradezco al corazón que hayas estado aquí, que me hayas dicho que sí. Yo te quiero decir que todo este tiempo que estuvimos juntas, vi realmente tu talento, lo que haces en jabón, tú también con tus manitas, es increíble y te lo he dicho muchas veces. Entonces, además decirte que eres multitalento, o sea, eres una mujer muy echada para adelante, muy preparada, que justamente ha construido sus negocios y sus emprendimientos por esta mentalidad que tú tienes, ¿no? De no detenerte, de no para, de mirar siempre para adelante a pesar de los obstáculos que se tengan. Y yo creo que eso es fundamental si te quieres dedicar a tener tus propios negocios, ¿no? O sea, tu forma de pensar es como el activo más importante en el cual tenemos que trabajar. Y eso necesariamente se tiene que trabajar con alguien, porque salirse de uno mismo a pensar diferente es complicado, ¿no? Entonces, yo te felicito muchísimo por eso, porque además eres multitalento, das tus clases de gimnasia, tus tejidos son maravillosos, ya quisiera yo tejer esas preciosidades que me has enseñado. Realmente te felicito muchísimo. Y bueno, pues vamos ahí a echarle todo el power, por favor sigan la cuenta de Fioré Cuenca, ¿no? Fioré Cuenca. Exacto, para que puedan ver ahí el trabajo que hace también en Leo, en distribuir estos productos a esta marca nacional, creo que siempre es bien importante en todo momento que apoyemos el comercio local, es decir, lo que está producido por manos de nuestros países, ¿no? Porque eso es justamente lo que va a ayudar y más en estas circunstancias particulares que estamos viviendo. Eso es lo que ayuda verdaderamente a que nuestras ciudades, nuestras localidades, el lugar en donde tú vives se hace más fuerte cuando el dinero se queda en tu ciudad, en tu país, ¿no? En tu estado, como ustedes le llamen allá. me explico, eso es algo bien importante que tenemos que hacer, entonces apoyemos esto hoy más que nunca y claro, por supuesto, el jabón, la cosmetía natural es un súper regalo para estas fiestas si es que quieren hacerle llegar algo lindo a sus familiares, pues bueno, ahí tienen una opción increíble en Ecuador dispuesto para ustedes y pues nada, a apoyar, como les digo, a estas mujeres emprendedoras que me encanta tener en este espacio. Así que mi Leo, mil, mil gracias por acompañarme, gracias por seguir adelante, por continuar, valoramos mucho pues todo tu trabajo y vamos a echarle para adelante porque no nos queda de otra, ¿verdad? Vamos a darle con todo. Así es, muchas gracias Gaby, gracias a ti por la oportunidad, me ha encantado conversar contigo, de verdad que me quedé también ya cuando se terminaron las clases, uno se queda con eso de que, y ahora, estaba tan lindo, ya eran los martes dedicados a eso y luego uno como que se queda sin piso, pero bueno, pero en todo caso ha sido lindo conversar contigo y estaremos siempre en contacto. Claro que sí hermosa, ya sabes acá, acá estoy para servirte, para acompañarte, para acompañar a quien quiera estar ahí conmigo con muchísimo gusto de corazón, estoy disponible para ustedes, ¿sale? Bueno, gracias hermosa, nos vemos muy prontito a todas, nos vemos mañana, vean por favor las siguientes entrevistas, así como han estado estas, van a ver las otras que tengo preparadas para igual chicas tan poderosas y realmente con un talento extraordinario, vamos a seguir con las pláticas aquí en este espacio, así que les mando un abrazote, gracias mi Leo, un abrazo enorme hasta donde estás y nos vemos en la próxima a todas, besitos, bye, bye. Gracias.